Hola amigos, bienvenidos a este JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto. Hoy es miércoles 12 de septiembre del año 2018. La página web que está aquí en la parte inferior de sus pantallas es la de nuestro canal www.jn19televisión.com. Recuerden que estamos en Movistar TV Canal 574 con una señal que se emite las 24 horas del día. Vámonos de inmediato con la información. Al menos una veintena de niños venezolanos son acogidos en la Casa Hogar Santa María Madre de Dios, donde reciben apoyo y formación integral gratuita. Esta obra forma parte de la labor social que cumple una conocida fundación. La nota para ustedes a continuación. Una de las obras sociales más importantes que desarrolla nuestra fundación Ciudad de Papel es la institución educativa Hogar del Niño Santa María Madre de Dios, ubicado en el distrito limeño de San Miguel. Son cerca de 400 niños del nivel inicial y primaria quienes vienen recibiendo una formación integral gracias al apoyo de numerosas instituciones que han asumido el compromiso de ayudar a nuestros niños en su formación académica. La institución educativa Santa María Madre de Dios es un centro emblemático del distrito. Con 60 años de creación, por sus aulas han pasado cerca de 22 mil niños y niñas que hoy son parte y fruto de nuestra enseñanza, rica en valores cristianos y humanos. Nuestro sueño es continuar contando con tu ayuda y la misión que nuestro fundador, el padre Juan José Fisancho, tuvo hace muchos años, de llegar a los más necesitados para brindarles oportunidades de desarrollo de la mano con el mensaje cristiano del amor y la caridad. Hoy, nuestro objetivo es seguir beneficiando a la comunidad educativa de la zona. Por eso, con tu ayuda queremos lograr ampliar, en un futuro inmediato, la educación secundaria en nuestras aulas. De esta manera, podremos culminar la formación integral que les brindamos a nuestros niños, desde todos los niveles educativos. Por eso, hoy nuestros niños nos dicen ¡Ayúdanos a ayudar! ¡Ayúdanos a ayudar! ¡Ayúdanos a ayudar! ¡Ayúdanos a ayudar! Y desde Cajamarca, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha insistido en la necesidad de que el Congreso de la República apruebe el referéndum y las propuestas que entregó él durante su discurso presidencial por Fiestas Patrias. Trabajemos para lograr ese objetivo. Yo soy concertador, soy dialogante y concerto con todas las fuerzas políticas. Estoy a disposición de todos para encontrar una salida. La confrontación definitivamente no hace bien, pero tenemos que encontrar una salida, pero en función de los cambios que está pidiendo todo el pueblo del Perú y que nosotros hemos cogido en representación del pueblo y hemos puesto en consideración también del Congreso de la República. Yo estoy seguro que en los próximos días debe el Congreso poner a debate y poner en el Pleno estos temas para que de una vez se discutan y que puedan emitir su opinión. En vez de darle el tratamiento correspondiente, escuchamos opiniones respecto a que las reformas puede que no sean necesarias, que hay otras cosas más importantes, que hay que dejarlo para el próximo año mejor o si no mejor. Adjetivos como que lo que hemos recibido es un mamarracho o es, parece un borrador. En vez de dar aportes constructivos, dar la celeridad del caso, vemos dilación y postergación de un problema que es sumamente importante. Así que seguiremos trabajando sin descuidar de las necesidades, porque aquí no venimos solamente para plantear la reforma política y la reforma judicial, venimos para entregar obras de desarrollo, venimos para entregar los centros de salud que hemos construido, venimos a iniciar una carretera que por décadas pedía la región Cajamarca, venimos a trabajar por los peruanos, pero trabajar por los peruanos también es trabajar combatiendo la corrupción y podemos hacer las dos cosas a la vez. Y para eso queremos el respaldo del pueblo que se manifieste en las calles y para eso tengan la seguridad que aquí, con la fuerza que nos ha dado, y como lo ha dicho, esta vestimenta que con honor estoy portando, dado por un rondero y una rondera que muestra la autoridad, que es una muestra de la autoridad, va a ser muy bien usada. Vamos a dar un repaso a la información local o en todo caso de nuestro país, pero que tiene que ver con las jurisdicciones eclesiásticas. Comenzamos con Lima. El arzobispado de Lima ha publicado lo siguiente, de la oración, en todo caso, de la oración tiene que salir nuestra alegría. Palabras del arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, que inauguró la renovada capilla del seminario Santo Toribio, el martes 11 de septiembre, que se encuentra precisamente en Lima. Estas sedes se encuentran en el lambón y las sillas de los sacerdotes que fueron usadas, las sillas que se presentaron durante la ceremonia eucarística que presidió ayer el cardenal Juan Luis Cipriani, fueron las usadas por el Papa Francisco en la base aérea de Las Palmas en enero, cuando estuvo de visita por nuestro país. Y la información completa la pueden leer ustedes en la página del arzobispado de Lima, bajo el título que ya habíamos mencionado. Y desde Lima nos vamos hasta Trujillo, porque el arzobispado de Trujillo publica Vigésimo Amén, Vigésima Jornada de Alabanza, Oración, Predicación y Adoración. Bajo el lema Familia, Camino de Amor y Bendición de Dios se realizará la Vigésima Jornada de Alabanza, Oración, Adoración y Predicación Amén, que se dará inicio a las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, los días sábado 15 y domingo 16 de septiembre en el Coliseo del Colegio Santa Rosa en el Centro Histórico de Trujillo. La información ha sido entregada por el arzobispado de Trujillo precisamente sobre esta importante actividad que tiene que ver con la alabanza, la oración y la predicación, una reunión de feligreses en paz, en poste, en todo caso, de la adoración al Santísimo Sacramento. Dejamos la información eclesial, nos vamos al ámbito local, desde nuestro país, para contarles que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, ha informado que en la ciudad de Tarapoto y el distrito de La Vanda de Chilcayo, en la región San Martín, se han soportado entre ayer y hoy intensas lluvias, granizo y ráfaga de viento de hasta 72 kilómetros por hora, un fenómeno que no es usual en la zona, sobre todo en esta época del año. Los especialistas sostienen que el granizo se debió a un fuerte descenso del viento en vertical, tanto en ascendente como descendente dentro de la nube de gran desarrollo vertical. Es decir, la situación climatológica local se vio afectada por otros fenómenos paralelos durante esta temporada de frío en nuestro país. La información la entregaba Perú 21. Recuerden que estamos en Movistar TV, canal 574. Hacemos una pausa y volvemos con más para ustedes.